Hola chicas y chicos telenoveleros, hoy te hablaré sobre las parejas en la vida real de los actores y actrices de la telenovela Soy tu dueña Soy tu dueña es la exitosa telenovela mexicana del año 2010 que actualmente se encuentra en retransmisión por el canal de las estrellas con gran éxito protagonizada por Lucero, Fernando Colunga, David Cepeda y Gabriel Spani Comenzamos con la villana, vamos a comenzar con Gaby Spani La vida amorosa de Gaby Spani siempre ha estado vuelta polémica e incluso sus preferencias sexuales En el año 2008 Gabriel Spani dio a luz a su único hijo Gabriel de Jesús producto de su relación amorosa con un empresario venezolano llamado Neil Pérez sin embargo este nunca respondió su paternidad alegando que no era suyo Se separaron a los 6 meses de embarazo porque según ella le levantó la mano algo totalmente inaceptable, él nunca estuvo presente en la vida de Gabriel quien ha sido criado solo por su madre La complicada vida amorosa de Gaby Spani está constantemente de rumores que surgen sobre sus preferencias, ocupaciones y relaciones personales Hace unos años al verse la actriz venezolana fotografiada con la arquitecta brasileña Sara Castro fueron varios medios los que reportaron que existía una posible relación amorosa entre ambas Una vez más volvió a ponerse sobre la mesa sus preferencias sexuales En cualquier caso fueron muchos los que salieron al instante para callar dichos rumores y negar que esa información fuera cierta Actualmente la actriz se encuentra soltera y bailando en un programa llamado Dancing with the Star en Hungría Tercero, la novia de América actualmente tiene una relación con el empresario de origen libanés Michelle Curie Su relación cada vez es más sólida y ambos se imaginan envejeciendo juntos y amándose como hasta ahora Pero ¿Quién es el hombre que conquistó el corazón de la dueña? Pues su nombre completo es Michelle Curie Slim Así es, es sobrino del magnate Carlos Slim Elu, el hombre más rico de México según Forbes Su familia es descendencia libanesa y uno de sus proyectos es el restaurante Bruce Oyster Bar Le encanta la gastronomía, probar cosas nuevas, además es un viajero empedernido y también ama los yates Estuvo casado con Ana Paula Farrell con quien tuvo tres hijos, Ana Paula Michelle y Santiago Curio Farrell Sus hijos, que ya son unos adolescentes, conviven con Lucero y se llevan perfecto como buenos amigos El empresario es un caballero muy romántico y le gusta consentir a su amada y protegerla Desde 2012 que comenzó su noviazgo con Lucero no ha parado de llenarla de costosos detalles y enamorarla cada día La actriz reveló en alguna entrevista que no podría rechazar el amor o enamorarse de ese hombre Porque era una oportunidad grandiosa en su vida Fernando Colunga El actor Fernando Colunga es uno de los galanes indiscutibles de las telenovelas mexicanas Y se le han conocido pocas parejas amorosas, por lo que ahora muchos se preguntan quienes han sido sus novias Al actor se le han conocido solamente tres mujeres que han marcado su vida Las cuales son Thalía, Blanca Soto y también la hermosa actriz Araceli Alámbula Sin embargo ninguna de estas tres llegó al altar, pero sin duda marcaron su vida Actualmente el actor se encuentra soltero y viviendo en los Estados Unidos con proyectos en Telemundo Como la telenovela Malverde que está próxima a estrenarse en el 2021 Al parecer Fernando Colunga ha tenido un gran éxito en su vida laboral Pero en su vida sentimental ha fracasado y hasta el momento no se le conoce una pareja estable David Cepeda, el malvado Alonso Peñalver, tuvo una relación muy larga con Lina Radwan Ellos terminaron su relación sentimental luego de haber estado juntos como pareja durante nueve años La información se dio en distintos portales de noticias David actualmente se encuentra soltero, declara que está abierto a un nuevo romance con alguna mujer Y no se fija en la belleza física, sino en un buen corazón Cepeda y su antigua pareja se habían conocido durante el 2010 Y desde ese mismo año comenzaron una relación sentimental Él se refiere que está pasando en su vida por muchísimas cosas y quiere una compañera a su lado Anteriormente se decía que ellos habían roto Ya que la chica había descubierto que el actor era bisexual Ante esto, Cepeda habló con programas de televisión como Sale el Sol Y negó totalmente dicha acusación Actualmente el actor se encuentra en el ojo de la polémica Ya que supuestamente estuvo vinculado al rey de las extensiones Recientemente fallecido Daniel Urquiza Desde el fallecimiento de Daniel Urquiza Salió a la escena el nombre de David Cepeda De quien aseguran mantuvo una relación por 10 años con el estilista Una amiga de Urquiza, muñeca diamante A través de las redes sociales mencionó que efectivamente mantuvieron una relación larga y duradera Además de remeter contra el actor por decir que no lo conocía Ahora resulta que después de 10 años que este actor que se llama David Cepeda Dice que nunca conoció a Daniel Pero que poco hombre eres querido Y no solo eso, lo acusó de llevar una relación violenta con él Culpándolo de una operación de nariz Así como de la fuerte depresión que sufría Al terminar escribió que David Cepeda pagaría las consecuencias de sus actos Hasta la fecha el actor se encuentra supuestamente soltero Jacqueline Andere, la malvada Leonor Montesinos Jacqueline estuvo casada a 32 años con José María Fernández Unzaín Quien era 25 años mayor que ella Y si bien todo parecía perfecto en la relación La realidad es que el fallecido escritor le fue infiel en dos ocasiones Andere prefirió ignorar esos deslices de su marido Quien falleció en 1997 Y considera que a pesar de todo Fue la mujer más feliz del mundo mientras vivió En la actualidad la actriz se encuentra soltera Sergio Goyri, el malvado Rosendo Gavilán Actualmente tiene 59 años Y le propuso matrimonio a su novia Lupita Arriola Aunque no se sabe el día del enlace El actor ya pidió la mano de la empresaria De acuerdo con el programa Hoy Sergio se encuentra muy enamorado de Arriola Quien es menor que él Y se dedica a las bienes y raíces En Mexicali, Baja California Fátima Torre, quien dio vida iluminada Está casada con Héctor Salazar Después de 7 años de noviazgo En 2015 la actriz le dijo sí a su galán El empresario Héctor Salazar Y a la fecha tienen dos hijos De hecho uno nació recientemente Eduardo Capetillo se encuentra casado con la actriz Vivi Gaitán Son una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento en México Y aunque ahora se sabe que más de 20 años de casados También han tenido etapas complicadas Lo cierto es que desde el primer momento que Eduardo Capetillo Vio a Vivi Gaitán Quedó encantado con su belleza Aunque estuvieron mucho tiempo alejados de la escena pública En los últimos meses Capetillo y Gaitán Se han mostrado más abiertos en su vida personal Sorprendió por ejemplo un reciente video En el que ambos compartieron en Instagram En donde Capetillo reconoció haber tenido un pasado de excesos Quiero que me dijes en los comentarios Qué opinas de todas estas parejas de reales de la telenovela Soy tu dueña Te suscribas a este canal si eres nuevo o nuevo por acá Y por supuesto me regales un like